Muy buenas gente, soy Ferri, bienvenidos a una nueva partida de Smaid Vamos a jugar un poquito de Stila en Just, no estoy en pre-made con nadie Yo las Just no las entran al juego solo Y estamos contra un Anubis, tenemos Bastet, Stila para Anubis Es que ese Anubis tiene que ser un cadáver constante porque es estático Y Bastet siempre te tiene que tirarle los gatos y yo tirarle el ulti cuando el tire su ulti, punto Ya está, si me coge de cerca me va a partir la cara, eso es evidente porque es un maldito Anubis Pero bueno, estoy aquí con esta skin de Stila en mi cuenta original Y es Ferri, ¿cómo tienes esta skin? Si en tu cuenta original dijiste que ya no ibas a comprar más Bueno, lo siento, no me he podido resistir, es Stila y está muy guapa la skin Lo siento, lo siento, me he gastado 400 gemas en esto En vez de cambiarme el nombre, lo siento, lo siento, lo siento Es que está demasiado rota esta skin, me encanta, me encanta, lo siento El retraso Bien, stacks, aquí nadie va a stackear, así que supongo yo que Vamos a comprar un par de mana mismo Y bits, 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 bits Lo malo es que vamos a tener muy poco daño de Arliss solamente con la Bastet Y el tire este se va a tener que exponer mucho, a ver que tal lo hace el tire Porque lo tiene que hacer muy bien con un tire en just, es que es un pick bastante malo, sinceramente Porque tire es... en una línea es muy previsible, tío Tire lo que mola es en late cuando llegas por ahí por un lado que no te ven, etcétera Ahí sí que mola tire, pero... en una línea así tan grande y tal Uf, cuidado, te va a enganchar Yo paso... sí, sí, ya me selló esta Ya, ya me selló esta Sí, 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 ha tomado por culo, tire Te va a enganchar el Sobek y te va a desgraciar la cara Bueno, ya Me siento muy incómodo cuando pasa esto No, 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 no A mí no me vengáis con historias Vale Hala Primer regalo El tema es que ahora ya no podemos limpiar bien Segundo regalo que me das a ti Estoy muertísimo No me he tirado esas bits, tío ¿Qué hago? Me he equivocado de botón, quería tirarme una poti Bueno A menos muere la Nubis otro por otro Me he equivocado de botón, simplemente Por eso me he tirado las bits absurdas cuando me las tenía que haber tirado el Sobek Que simplemente no me las tiré Ahí sí que fue decisión mía porque dije, vale, no creo que me maten Pues sí, 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 sí me matan Porque la Nubis había gastado sus skills Dije, no creo que tengan tanto daño Pero sí, lo tuve, lo tuve Bueno, vamos allá Buen enganche ¿Ese tío muere? No Cuidado Ese tío Uf Vale, de momento Pegándonos todo el rato Está muertísimo ese tío Ah, escapa, escapa Vale, ya tengo el 3 Ya me siento un poco más seguro Cuidado Cuidadete No quiero que baquee Nos conviene que esté de esa vida porque la Bastet ya va a subir Así que nos conviene mucho que esté de esa vida Tiene que estar a nivel 3 ahí Vale, bits Es que ese tío ahora tiene que ser un cadáver, tío Yo me estoy centrando más quizás en darle Cuidado Me están reventando los putos minions Se van a hacer el red Pero bueno, tampoco es lo que más me preocupe del mundo Ahora mismo Se lo ha hecho la medusa Ok No pego una mierda así la meledic Pero bueno, también No sé si es lo que le falta O el bluestón No Fijaos a la nubis Es que esto en late Cuando le pegue 900 No le va a hacer tanta gracia La verdad No se va a quedar tan ahí Tan yolo Aguanto y me tiro el 1 No, 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 no Esto en late Cuando mi 2 sea de 900 O de 1000 incluso Se lo va a pensar Antes de usar sus skills Pero bueno He pegado el sobe Porque sabía que Nos lo podíamos cargar Y ha faltado muy poco Gracias eh Todos los stacks Me habéis dejado Absolutamente Todos los stacks Vale Por retreat Bueno Me he podido coger 4 Pero veo que esta peña Lo de los stacks No lo lleva muy allá Pero bueno Vale Mientras el sobe no intente enganche Estamos bien El tema es que nos enganche Como antes Quito Que la nubis tiene ulti Y paso Cuidado Vale No quiero comer el daño La medusa con el red Porque va a hacer daño Va a hacer mucha pupa Y paso Dios Quiero limpiar de un skill Cuidado Tengo un problema Que una nubis Me haga eso Más allá de que me gastan Los activos Eso sí ¡Pum! ¡Pum! Muy fácil Esas ultis Tío Muy fácil Tenemos muchas setups Para asegurar Mi ulti Bastante bien Si el tira hace un enganche Y tal Un poco más de daño Esos gatos de Bastet Un poco dudosos Dios Aún no limpio De una puta skill ¡Qué asco! De verdad Ahora cuando me acaben las botas Ya sí que Ya sí que acabaré Con una skill Pero de momento Vale Vienen a saco Pero Me da igual Ahí estamos Vámonos de aquí Vamos a por botitas Y me haré doble stack Seguramente Doble stack Últimamente Nos doy hecho una partida En la que no cometa Un fallo tonto Sinceramente Supongo que será el tiempo Que llevaba todo sin jugar Y bueno Eso Evidentemente Cuenta ¡Qué hostia le he pegado Chaval! No le he limpiado los minions Pero bueno ¿Para mí? Bueno pues para mí Me parece correcto Algo de cooldown Siempre viene bien Tan guapísima esta skin Tío A ver si lo engancha Está ahí la medusa Este tío no le hago una mierda Lleva defensa No Lleva las botas Puf Cualquiera se lo carga ese tío Después Tío no sé Que nada dices Hasta allá Más que perder experiencia Que es lo único que está logrando Está perdiendo experiencia Tío Estando allí Bueno esto va bajando Tiene blink Si tiene blink Metía vida tío Que no me dijo Es que hace el tier tío Que hostia le he pegado Toma Intuía que no le llegaba Vale Pero bueno No sé No tenía Al mismo tiempo También le daba los minions ¿No? Fijaos que con el 1 de tier Pues aseguro bastante bien Lo que viene siendo mi ulti Chaval Vaya hostias ¿Qué pega esto? La virgen Con solo dos mierdas de ítems Uf Si te doy Es que justo tiene que venir La puta filia de minions Tío La nube se ha sobrevivido Que alguien me explique Donde ha ido mi 2 O sea Tengo que verlo esto Donde ha ido mi 2 O sea El juego se llama Donde ha ido el 2 de ferre Porque lo he tirado abajo Y como que no se ha casteado Y después Estaba en cooldown O sea Quiero verlo Quiero verlo Eso estaba a Aegis En la nube Si no me he fijado yo No tiene a Aegis Es imposible Que ese tío esté vivo O sea Si no se ha buggeado mi 2 Lo veré Lo veré Lo veré A ver qué ha pasado Porque tela Pero bueno Yo pienso que estoy bastante controlada La partida Pues que esa medusa Tío Se lo he esquivado todo Lo he hecho todo bien Pero Después es que muy mala suerte Que justo venga ahí La oleada de minions ¿Sabes? Que es en plan Eh YOLO Tengo el ulti Vale Oh Putos arqueros Vale Sigamos Se están haciendo todos los reds Y eso no mola ¿Dónde vais? Putos Ahí está Que se cure bien Eso está Yo creo que el tier no tendría Ah mira Si que está el red No voy de aquí Hasta luego Anubis Ok Pues ya estaba complicado Ya estaba complicado Fallar Los Vale Vamos a hacer la de No hay por ahí Ya está Limpiamos la oleada Es un sobe No le va a hacer nada de presión A eso Qué pena Haber fallado ese ulti A la medusa Y no haberlo matado más rápido Pero bueno Eh Ya va con la defensa mágica Así que vamos a por esto Pero es que Esa Anubis Lo tengo que matar Todas las veces Todas las veces Así No tiene mucho más que hacer No he podido coger el red Ahí del suelo Cuando nos lo hicimos Pero bueno Creo que al final No lo ha cogido nadie O lo ha cogido La que se ha muerto Cuidado No tiene ulti Ciento y pico Por básico Le saco tres niveles Ok Jaires Gracias 400 No le he pegado a ese Mitad de vida chaval Vaya toñas Que pega Stila Insano Yo tengo que estar atrás Tío Pero necesito que este Estén un poco más adelantados A ver si ahora sí entran No sé si no limpiar la oleada Tío Es que me conviene que entren Venga ¿Por qué se van? Tío Se va todo el mundo Todo el rato La gente de mi equipo Todo el rato Se va para base Tira a ton blink Engánchalos Venga blink Están todos juntos No pueden hacer esta presión No pueden Están perdiendo Tío Bueno No voy a comer el daño Del suave que yo Me he reventado Pero la basteta esta A pesar de que no la he hecho mal Luego creo No sé que leches ha pasado Para que ese tío Salía volando De repente Hala venga Que vais de listos Aquí Vais de listos Y al final vais a pillar Así que Stilita Tenga daño Tío Van ahí De De Máximo grid A la jo a tu puta casa Y ahora me acabaré la penetración Y le haré un montón de daño Al Bueno un montón Seguirá yendo Super Tank El desgraciado Pero bueno Esta vez no les quiero dar el red Me lo quiero hacer yo Vale Va a morir Le va a costar el red Le va a costar la vida a ese tío Ahí está Yo flipo tío ¿Tú qué? ¿Quién te piensas Que tiene más daño? ¿Tú o yo? Pues eso Gran red Muy aprovechado No se lo des a la Stila Que está partiendo bocas No, no, no No se lo des a esa Stila A esa Stila Que le acaba de bajar Media vida A un puto A no hubiese un combo tío Sin el combo De un 2 Mala peña De verdad Que le gusta perder partidas Vale Vamos a por esto Que tengo un montón de pasta Tanto que para el Tauti Que voy directo a por el Tauti Ya a lo loco tío Voy a por el Tauti A lo crazy No lo dudo O sea Si este tiene defensa mágica Es verdad Pero los otros Los otros no tiene Los otros Lo van a gozar No se muere Está muerto Que hostias Estoy pegando a la Virgen Vamos a ir por aquí Tienen un War Si no tengo penetración Muerto Aún no me llega Para la penetración Entera Que no me den el Red Es que es para flipar Muerta directa No se Es suficiente para ti Es suficiente Que coja yo el Red Gracias Joder macho Es que no tío O sea No le quites el Red A Stila tío O sea Al principio vale Al principio si Dáselo a Bastet Que tiene más daño que yo Pero ahora Ahora tío Porque no he llegado Que si no Uff que bien No está haciendo mal El Shove Lo que pasa es que Se están flipando Un montón 500 Vale Ese es muy fácil De esquivar Pero la Nubis Hasta luego Ok Toma Torretazo Insano Vale Este tío No puede limpiar Vale Las toñas Es que son ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque soy una niña pequeña Uy que no me cojo el Red Yo aquí llorando Y no me lo cojo Uff Me voy Me voy que Presiento que hay mucho hate Hacia mi persona Ahora mismo ¿Qué me hago? ¿Me voy a hacer Soul Reaver? Sí Soul Reaver tío La otra acción Sería cooldown Pero bueno Vamos a ir a por Soul Reaver Mira la Nubis Cómo se ha quedado De una puta skill Pero qué coño es esto Tío Hasta luego 1052 Chaval Pero que ¿Qué es esto tío? Pero Bueno Al margen de que El matchmaking Creo que no es muy allá Pero bueno Al margen de eso ¿Qué coño es esto tío? ¿Qué es este daño? Y ahora le voy a ultear A este pavo Como se pare A tirar algo ahí Se ha curado a tope Uff Lleva doble Lifesteal ahí Suerte Va a matar al tir Yo un ulti creo que lo mato O sea Antes que así lo mato De un 2 Mi ulti lo mata Directo Seguramente No tiene vida tío Tiene suficiente vida Para aguantar eso ¡Pum! Venga Tío Me voy ¿Ese tío muere? Sí, ese tío muere La ulti Uff Vamos Ahí está Ahora ha barrido bien La Bastet Vuelve a quedar El Sobek ahí Solo defendiendo Pero esta vez La torre Ya va a caer No lo dejo Vaquear Gratis Y vamos a poner Soul Reaver Soul Reaver Más Red Ya me he quedado La build En el minuto 18 Tío Maldita locura Ahora simplemente Hay que hacerse El fire Y ya está Me voy a poner Con 1000 de AP Con ese Red Y build completa Ahora de un 2 Mato a la Nubis De un 2 No tengo ni que meterle El stun De un 2 Mato a la Nubis O sea No hay más Vamos a poner Un Bar Y a la Medusa Por ahí andará Vale Están súper adelantados Fijaos que esta tía Así me hace daño Bueno a ver Es normal que me haga daño Pero bueno A ver Son al fire Casi chaval Ha tenido que flipar Esa pava Ridículo Jair Esto le hacía falta Se han hecho el fire Pero bueno Esto le hacía falta De verdad Un buffo Tío De daño Yo creo que le hacen falta 3 más Porque no le debe De llegar el daño Claro los gatos ¿No? Bueno Podríamos pulsar ahí Con los gatetes Que barbaridad Por Dios Mira mal que no le he dado Porque si no hubiera gastado El El Soul River A ver si la podemos enganchar Por aquí ¿Eh? No tío No te me caigas Puto juego No ¿Me ha caído? Mi conexión No se ha caído Y me he muerto ¿Me he muerto? ¿En serio? No me jodan Tío Me ha matado La medusa Tío O sea ¿Me ha pegado Un lagazo? Lo habéis visto ¿No? Al parecer Soy el único Bueno Esa torre la vamos a perder Y el fénix también O sea Vaya coña Con el lag Venga Venga Quédate tío Intenta defender Vaya coña tío Lo del puto lag De mierda Yo de ti me blinqueaba Y metía la lucha A la torre Perder el fénix Por el lagazo Tío Es que es ridículo Tío No más que no es un arranque Tío Si no me habría dado algo Tío Mira como mueran Los dos compis Venga que ha vuelto papá Papá es in the house Se ríe la tonta esa Cuando han tirado el fénix Porque se ha caído esta mierda No por otra cosa Es como está dando esta pava De verdad No se ha reído Es la propia medusa La que hace eso Tío Pero como una tía Que le saco cinco niveles Me hace ese daño Estamos locos Lleva fatalismo encima Vale Vamos a por la potitocha Tengo que cargarme esa medusa Tío No, 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 no Esto no Tío Vamos a perder la partida Por este lagazo Tío Es muy injusto Tío Es muy injusto Tres Contratar Y fire minions Encima que solo los puedo limpiar Te anda Que te van a enganchar Y te van a matar A ver si podemos hacer Una buena defensa Yo pienso que sí Lo que pasa es que ese Anubis Si le tira ulti al titán Lo va a matar Estamos haciéndose el fire Pero no es preocupante Cancel, cancel No hace falta Pero podemos matar al Sobet Forzarle un ulti Que está bien No, no Pero para qué vais al fire Tío Bueno, a ver Venga Venga, ya te puedes ir Para base Vamos corriendo A defender el titán Que los minions lo hunden Vale A ver La medusa casi me la cargo De un hit Pero Es que esa es conexión Tío Y lo mal hecho Que está este modo de juego Que está fatal hecho Porque te juegan a hacer eso Simplemente porque se caiga un tío Y ya tirarte todo De golpe Eso no está bien hecho Porque esto es lo típico Que en Just Yo veo partidas de Just Y tal Que van ganando Pues 7-0 Y de repente Les hacen la kill En el late game Y hasta luego Y jeje ¿Sabes? O sea Te remontan al momento Vale Ya se nos va a regenerar el Fenix Ya se van a acabar Los minions de fuego Tengo miedo Tengo miedo que me metan Otro lagazo Tío Vamos a defender Ahora no tengo el ulti Tengo que cargarme a la medusa Tío Esta es la última leada De minions de fuego Vale Cuidado Yo necesito mi ulti Se ha pegado ahí El fuertísimo Ese pavo Toma Deja el sobeca ahí El sobeca ha muerto solo O algo así Vamos a atacar titán Con todo GG Casi Nos jode la partida Un lagazo De mierda Tío Vamos Da tiempo de sobra Menuda broma Menuda broma De daño Chaval Menuda broma De daño Judir 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 He cometido un par De fallos Que me han costado Kills La medusa Esa me hacía Un huevo de daño Y el lagazo Ese sobre todo Casi decanta La partida Tío Una partida Que estaba ganadísima Nos hemos ido A la media hora De partida O sea Muy bestia Tío Una partida Que se tenía Haber ganado El minuto 15 Y de repente Por esa mierda Va y se jode Tío Esto nunca lo sé Cómo votar ¿Qué voto? ¿Al equipo contrario O a mi equipo? En tal caso Yo lo siento Este matchmaking Ha sido bastante Cancercillo Pero bueno GG Wellplayer Espero que os haya gustado La partida He tenido que ser Top damage Por narices 40.000 Le ha hecho más Que todo el equipo Contrario Junto Y bueno Ya que mi equipo Ya está luego En fin GG Estila Jodidamente Rota de daño Y espero que os haya gustado La partida Gente Adiós Gracias Fuerza Fuerza